Belén Rueda regresa al cine de terror con No dormirás, en la que interpreta a una directora teatral que obliga a sus actores a pasar cuatro días sin dormir en una clínica psiquiátrica abandonada para lograr una interpretación conmovedora en la única función que van a representar. La inmigración y el miedo a lo diferente son los temas que aborda Western, que transcurre en un pueblo búlgaro al que llega una cuadrilla de obreros alemanes para levantar una central hidráulica. Muchos les verán como una banda de forajidos de las del viejo oeste americano. En cambio, en tránsito, se centra en el drama de los refugiados. Narra la historia de un hombre que se hace pasar por un fallecido para poder abandonar Francia cuando es ocupada por los nazis. Aunque la historia transcurre en la Segunda Guerra Mundial, la ambientación es contemporánea para resaltar el paralelismo con la situación actual. Desde Francia llega la comedia Los 50 son los nuevos 30. Que es lo que vive Marie Francine cuando, de golpe, pierde su trabajo, es abandonada por su marido y regresa a vivir con sus padres. Eso sí, todo en clave de humor. Amy Summer vuelve a los cines con la comedia romántica Qué guapa soy, que cuenta el giro que da la vida de una joven poco agraciada cuando se cree que es una auténtica belleza. Amor, religión y gastronomía están íntimamente relacionados en el repostero de Berlín, que cuenta el viaje de Thomas desde la capital alemana a Jerusalén cuando muere su novio judío. Para los amantes de la adrenalina llega una nueva entrega de la saga de acción de la factoría Bollywood Reis. La cartelera se completa con la cinta nostálgica Estación Violenta, que narra el reencuentro de tres amigos en un momento clave de sus vidas, la sangrienta historia de anime de Tokyo Gold, la adaptación animada del clásico Colmillo Blanco y el documental Las maravillas del mar, de Jean-Michel Cousteau y Jean-Jacques Mantelo, que descubre la belleza del mundo submarino.